Yo raspaba fiestas, al final era el último que me iba a estar a las fiestas, es decir, a tal hora se iba, pero cuando es raspa fiesta, raspa bien fiesta. Hola, nosotros somos J-Botitutti y queremos mandarle un saludo muy especial a Lavos Kids. ¿Recuerdan su primera declaración? Yo sí me acuerdo, fue en el segundo, le di el papelito diciendo te quiero pedir el cuadro, ¿sabes? Me pide el cuadro por papelito. No, la mía sí fue más adelante, como en septiembre. Pues yo estaba ahí hablando con una niña y después dije como tengo que decir lo que siento, si no la pierdo. Y le dije y fue chévere. Salimos un rato, no fuimos novios, pero fue bacán. ¿Cuál es su juego favorito de infancia? Fortnite. Somos adictos. Pero es que Fortnite, no empezamos a jugar como un octavo. No, no se empezó en séptimo. Bueno, pero es su infancia. Bueno, pero sí, o sea, todavía no, o sea... Todavía somos niños, ¿no? Todavía sí. No, no nos maté la infancia, pero somos niños. Todavía jugamos Fortnite. Todavía jugamos Fortnite. ¿Ustedes eran de los niños que en las parrandas se quedaban bailando con la gente o se dormían? Yo raspaba fiestas hasta el final. Era el último que me iba a estar a las fiestas. Este sí era a tal hora se iba, pero cuando es raspa fiesta, raspaba bien fiesta, pero yo sí raspaba hasta el final. Sí, es verdad. O sea, a mí al principio me costaba un poquito más porque ya me cogía cansancio, pero ya hoy en día sí, hasta que no me acabe, yo me quiero decir. Hoy en día a mí sí me cuesta. No, 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 no. Si volvieras a ser niño y estuvieras en la final de La Voz Kids, ¿qué canción cantarías? Yo sé cuál cantaría. La de You're Beautiful de My Life Is Failed. ¿Cómo es que quieres que la cante? Sí, James Bond. James Bond. My Life Is Failed. Yo cantaría. Uy, estoy viendo una canción que en verdad me inspire. Volví a hacer. Algo que muestre. Uf, volví a hacer. Ahí está, volví a hacer. ¿Quién te gustaría que fuera tu entrenador? Grace. Grace. ¿Y creen que se hubieran presentado como solistas o como grupo? ¿En esa época? Solistas. No, sí, solistas, porque en ese momento no era nada. Es tanto punto. ¿Consejo para los niños que están empezando? Consejo rápido a la gente que está empezando. No dejen que la gente hable por ustedes. En verdad, siempre sigan su camino, hagan lo que les gusta. Si no les gusta la gente, no importa, al final van a encontrar su público. Siempre, siempre luchar por sus sueños, manifiesten cosas y lo logran como lo hice el día de hoy. Literalmente, sigan sus sueños. No dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Si a los que les gustan, sigan adelante, vayan para arriba y si siguen con persistencia, van a ver que lo van a lograr.